Bueno, así es de que por acá andamos amigos, haciéndoles otro nuevo contenido Y pues acá les vamos a ir mostrando un poquito de todo lo que vayamos encontrando por acá en este bonito parque Este Hamilton, Canadá amigos Así es de que, bueno, ustedes saben que Hamilton pues es bastante grande Para algunos que sí ya lo conocen, entonces pues tiene muchos lugares donde andar por acá amigos Así es de que siempre mostrándoles diferentes lugares De acá, de estos bonitos lugares amigos Acá esta fuente todavía está en función Así es de que vamos a continuar Y por acá anda una Por allá anda una ardita amigos Híjole, por ahí veo No, yo pensé que era Yo pensé que era huevo amigos, pero no No sé que Será una pelotita, no sé, pero ya se la voy a mostrar Nada más vamos a ver si podemos darle extensión a esto Porque está metida como en un En estos arbustos amigos Si es de que si se me mueve un poquito la cámara es porque la estoy acomodando Y para meterla acá en este lugar donde está esta 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 pelotita Por ahí está metida Por ahí está, yo pensé que era huevo Pero no Parece que es pelota de plástico Algo así se ve Así es de que pues por ahí está Ya se la mostré por ahí Así es de que siempre cuando les digo que veo algo A veces siempre trato de ver Cómo se las muestro Para que no vayan a decir que es mentira Así es de que bueno Vamos a continuar por acá Y por acá pues este sacatito se mira bastante bonito amigos Vean el color que ha echado ya ahorita Ha cambiado de color Este es un color verde normalmente Pero como ya estamos en tiempo helado Tiempo de frío Se ha puesto rojito amigos Entre verde, rojito Hasta un poquito moradito se va viendo Así es de que bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Siete que también le vamos a ir haciendo por acá amigos Unos Unos shortsitos Para tenerles Para Estarle subiendo también por ahí amigos Bueno seguimos Ahora si seguimos Ahora si seguimos Así es de que bueno Continuamos por acá con lo que es Haciéndoles este bonito video Siempre llevándoles entretenimiento amigos Recuerden que estos videitos Solo son para Entretenimiento Nombre por acá está este bonito Son tomas que son tomas que no todo el tiempo se les muestran Así es de que no todo el tiempo se les muestran Así es de que vean Que bonito está por acá también este Tipo de sacapito Ya echando también su Digamos Beleza por acá Ahí es de que no todo el tiempo se le pide a la cara Y si se le pide a la cara Y si le pide a la cara Y si le pide a la cara Así es de que no todo el tiempo se les muestran Bueno, continuamos Siete que por el momento El sol nos sigue acompañando Muy despejados Por el momento Tenemos un cielo bien despejadito Amigos, que bonito está esta villa Seguimos, seguimos Vamos a seguir Como que ya me ando refriando Seguimos por este lado Pero vamos a ir aquí ¿Dónde está la fuente? 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 Gracias. Bueno, seguimos amigos, seguimos por este lado. Gracias. Y pues por acá vamos a seguir avanzando. Ya casi vamos cerca amigos de finalizar con el videíto. Gracias. Siente que voy a ir de cerquita aquí, aprovechando que la fuente está funcionando amigos. Gracias. Gracias. Bueno, así es de que aquí los dejamos amigos con esta fuente. Ya les mostré por ahí las tortugas, son cuatro tortugas, una acá, otra allá y otras dos al otro lado. Pero parece que una, no, dos no están funcionando, no tiran agua por la boquita. Esta sí, esta que está ahí, esta no tiran y la otra que está al otro lado. Igual que los patillos, ahí hay unos patitos pegados ahí, con lo grueso eso. Dos funcionan y dos no funcionan. Yo creo que están conectados dos tortugas que están funcionando y dos patitos y los otros dos no. Bueno, aquí los dejamos hasta el próximo videíto que les hagamos amigos. Permítanme un momentito, vamos a ver si, eh, pongo esto por acá, a ver si se logra detener. Ajá, yo creo que sí. Vamos a ver dónde no nos salga muy oscuro. Ajá, creo que por acá estamos bien. Siete que ahora sí amigos, acá andamos, disfrutando un ratito, de lo que es, haciéndonos una pequeña tonita, haciéndoles un contenido, para siempre tenerles entretenimiento amigos. Siete que saluditos y será hasta el próximo videíto que les hagamos. En diferente lugar a mí. Y aquí nos quedamos con esta bonita fuente. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!